Sí, había un problema dos días antes con uno de mis hijos, con el papá del muchacho que lo valió, que él viene a ser sobrino a mi marido. Y bueno, vino, llegó a la esquina, dejó la moto, corrió a atacar, me tiró a mí primero, que estaba en la casa de mi hija, me tiró a mí primero, a los pies, y después vino acá y le tiró a mi marido, encima de espalda, porque un cobarde, porque tiró de espalda. Había mucha gente en ese momento. En el barrio estaba todo afuera y todo testigo la gente del barrio. Ya vino la policía, todos dieron su testimonio de lo que pasó. ¿Dijo algo, gritó algo cuando empezó a disparar? No, que solamente tiró, y estaba mi otro hijo, y le tiró primero a mi marido a los pies, y después le tiró, cuando mi marido se dio vuelta, le tiró a la espalda. ¿Y por qué te disparó a vos primero a los pies? Y porque yo soy de familia de acá, y yo como venía problemas atrás, por ese motivo. Pero yo más vale que él se entregue, que se entregue, que esto no llegue a mayor, porque esto va a llegar a mayor. ¿Él vive también acá en el barrio? Viva acá en el barrio, la otra cuadra al otro lado, ahí a la cuadra tenemos una hermana, y más allá abajo vive el padre. ¿Tu marido alcanzó a llegar al hospital? Ya falleció acá, ya al hospital, ya llegó fallecido. ¿Y el balazo dónde ingresó? Entró por la espalda y atravesó el corazón. ¿Es decir que no se pudo hacer absolutamente nada? No, ya llegó fallecido al hospital. ¿Una persona de cuántos años tu marido? 43. 43. Sí. Bueno, y como decís, ¿querés que se entregue, que haya justicia? Que se entregue porque... que se entregue por las buenas. ¿Es una persona joven? Debe tener 25, 24 años. Que se entregue porque él tiene hijos también, y no quiera que su hijo pague lo mismo. ¿Y la policía sabe si lo está buscando? No, ya está todo buscándolo, ya tiene captura, todo. ¿Y cómo se llama la persona que lo está buscando? Massimiliano Cabaña. Bueno, ¿entre el cuerpo te entregaron de tu esposo? No, todavía no, porque fue mi hijo más grande a hacer los trámites. Bueno, muchísimas gracias. Está bien, gracias, gracias.